La periodista tica nicaragüense Lucía Pineda, de 100% Noticias, continúa en la cárcel El Chipote, en Managua. La comunicadora fue detenida desde el pasado viernes y acusada de actos terroristas e incitar el odio. Este lunes, el presidente de la República se refirió al respecto de la situación de la periodista e indicó que mantienen peticiones con el consulado para realizar una visita y ver su condición de salud. Nosotros seguimos en la gestión, he hablado con la canciller en ejercicio, en efecto a través del consulado estamos haciendo las peticiones para poder hacer la visita consular y ver la condición en que se encuentra la periodista Lucía y seguiremos en ese esfuerzo, también llamaremos la atención de esta situación en los próximos días, ojalá hasta que tener contacto con ella y garantizar que está bien en cuanto a su salud. También es importante que el día 27, si no me equivoco, en la OEA se ha convocado una sesión para tratar el tema, Costa Rica estará poniendo el tema sobre la mesa en esa sesión. El mandatario también instó a otros países que se involucren con la situación que vive Nicaragua en el tema de la violación a los derechos humanos y la libertad de expresión. Bueno, hemos sido consistentes, recordarán ustedes semanas atrás que Costa Rica en la Cumbre Iberoamericana fuimos el único país que levantó la voz sobre esta situación en aquella oportunidad y por lo cual recibimos unos epítetos no muy agradables, pero nuestro trabajo es ser consistentes con la democracia y con los valores de la libertad y de la paz y así lo seguiremos haciendo y seguiremos en esos espacios como en la OEA haciendo estos llamados. Pineda, retenida por el régimen de Daniel Ortega, será juzgada el 25 de enero.